El delantero de Atlético Nacional, Juan Pablo Ángel, debutó hoy en un torneo profesional de póker. Ángel está acompañado por su escudero de los últimos días, el francés Thierry Henry. La afición por las cartas del delantero, todo indica, le surgió en Europa. Y dicen, quienes saben, pues que ya ha pelado unos cuantos bolsillos. Medellín es escenario de la parada colombiana del Tour Latinoamericano de Poker Star. Evento que trae a Medellín a unos 400 jugadores de todo el mundo. A su debut en un torneo profesional, Juan Pablo Ángel trajo una buena espalda, la de Thierry Henry. Acompañado por su silencioso huésped de honor, el Ángel saltó a la mesa dispuesto a marcar de cabeza. Tratar de tener la paciencia, esperar por una buena mano, que el juego vaya rotando y le toque a uno su momento. Y ahí tratar de ser un poco más agresivo. La afición por las cartas lo atacó en el viejo continente. En Europa los chicos siempre jugaban, y para hacer los viajes un poco más ameno, nosotros aquí en Colombia jugábamos cartas, pero otro tipo de cartas, y allá jugaban póker. El palmarés de Ángel en el mundo del póker, aunque corto, al parecer ya ha dejado unos cuantos bolsillos vacíos. El año pasado, actuando como novato, dicen que los peló a todos. Pero yo creo que esa es la suerte del principiante, incluso estaba el único jugador profesional de acá de Colombia, coincidió con que tenía una buena mano, El póker star incluye una gira latinoamericana que arrancó en Viña del Mar, termina en Punta del Este, y cada año pasa por Medellín. Esta es la tercera vez que paramos en Medellín, estamos esperando unos 700, 800 jugadores de póker, van a estar compitiendo por una bolsa de premios de más de 1.500 millones de pesos. Nosotros tenemos cinco paradas en Latinoamérica, esta es la tercera en el año, venimos de Río de Janeiro, después de acá nos vamos para Lima, después nos vamos para Panamá. 400 extranjeros de todo el mundo participan en la competencia, que tendrá mesa, carta y fichas dispuestas hasta el próximo domingo.